Mi negra se me ha ausentado Y a la mar la fui a llorar Linda mi negra, ¿dónde andará? La busco por todas partes Y no la puedo encontrar Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra La han visto llorar Si mi negra llora Le han pagado mal Dejenla venir llorando Que llora y te consola Linda mi negra, ¿dónde andará? Una pasión tan sincera Jamás mi bien hallará Linda mi negra, ¿dónde andará? Hallar a quien bien la quiera Menos quien la quiera amar Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra Si mi negra, la han visto llorar La irá, la irá Si mi negra llora Si mi negra llora Le han pagado mal Dejenla venir llorando Que llora y te consola Linda mi negra, ¿dónde andará? Linda mi negra, ¿dónde andará? Edore